Siente el sabor salsero con Enzo DJ Escuchas la salsa de Maelo Ruiz mezclada por Enzo DJ Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir, en mi amor el silencio cada anochecer No ves que de la vida estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla te enterra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento, te voy a decidir para decir la verdad Amiga, hazte el corazón que estoy cerca de ti No miento, ya sabes que yo a mí no te podía mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Este amor se ingresa y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante Vivir a mí solo te da tu reflejo Esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante y la ilusión que tienes de sentir Y que te ames Ya se da vuelta el sexo en todas partes Y ya estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí Siente el sabor salsero con White Production Contigo aprende a vivir Este amor en silencio cada anochecer No beses de novia estoy diciendo que Tu beso en mi mejilla te enterra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Me siento, te voy a decir y agradecer la verdad Amiga, pásate el corazón que estoy cerca de ti No miento, que sabes que yo a ti no te podría mentir Que tú no entiendes que te estoy amando Este amor se ingresa y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante y la ilusión que tienes de sentir Y que te ames Ya se da vuelta el sexo en todas partes Y ya estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí Amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser El sabor de la salsa con LG Music Déjame tocar a la puerta de tu corazón Escuchas la salsa de Milo Ruiz mezclada por Enzo DJ La luna y el sol posaban en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaban tus ojos como el sol ardiente Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuarto se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Siente el sabor salsero Con Guay Production Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Quiero aparecer en tus brazos ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor Descobar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tus ojos no besó la gente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer Tu cuerpo entero Quien se llama llevarte a todo amor El sabor de la salsa El sabor de la salsa Con Guay Productions Es una pena Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo como tú pretendes Ser feliz Con esa idiota que te trata Como a una cualquiera Si algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por desprecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre el hilo Pero te vas a arrepentir La vida entera Pero sí Te va a doler Tanto temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu viaje no le hiciste Y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor no ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas El sabor de la salsa Con LG Music Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por desprecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre el hilo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Nació temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no existe Y te abandone Va a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor no ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Si tuvieras Que aún en mis noches Por un segundo hombre Que aún en mi mente Yo conservo el acuerdo Y en la mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tanto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Te hiciste En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que llegaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Mi dueño en el amor En su origen En su origen En las luces Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tanto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Te hiciste En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que llegaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas tanto amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Mi dueño en el amor Mi dueño en el amor Mi dueño en el amor Escuchas la salsa de Maelo Ruiz Mezclada por Enzo DJ Pasan los días Pasan los días Pasan las horas Y tú no estás Siento el vacío Y la nostalgia De no verte jamás Como decirte Como decirte cara a cara Que si tú te vas Tú eres mi alma Tú eres mi alma En silencio Tú eres de soledad Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra Y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Que ha regado ceniza El diablo se ha llevado al viento Este amor que agotó Que una vez fue locura Este amor te derrumbra Y de dolor Es un amor que mata Dame tan solo La esperanza de que volverás Tu recuerdo Solo hace que yo te ame más Te necesito Como el aire A respirar Se va mi fuerza Mi sentido Pierdo mi voluntad Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra Y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Que ha regado ceniza Que aún no se ha llevado al viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura Y de dolor Es un amor que mata Siente el sabor salsero Siente el sabor salsero Con Guay Production Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra Este amor que desangra Y que envenena el sentimiento Este amor que me mata Este amor que no entiendo Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que no entiendo Y ha pegado cenizas Que se ha llevado el viento El sabor de la salsa Con LG Music We Productions El imperio de la música Precisamente ahora que tú ya te has ido Que han dicho que has estado engañándome En Zodille En las mezclas Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dices la verdad Es una pena siempre seguidas Doliéndome Y culpable amor Que le puedo hacer guiar Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable amor LG Music El sabor de la salsa Con LG Music No tengo ya No tengo ya derecho Miénteme 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 Precisamente Precisamente ahora que tú ya te has ido Que han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos El Señor El Señor El Señor Miénteme 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 Si ellos están mintiendo Por favor Siente el sabor salsero Siente el sabor salsero con Y Production LG Music That old school Enzo DJ Simplemente la producción con elegancia Coño Maestrame Esquire El amor Les raincón Unimos Los 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 ajugos Enoto No